Volando las manos de un niño En busca de su globo perdido Volando los abrazos que no pudimos darnos Con nuestros amigos Volando todos los poemas Que escribieron los que se callan Para que todos lean aquellas palabras Que nunca se dijeron pero fueron pensadas Que vuelen esos besos tan solo imaginado Que vuelen esas cartas que nunca se enviaron Vuelen los adioses que nunca se dijeron Se miran a la cara los que nunca se vieron Y que digan que al tanto Volando por el romandero Volando por toda la tierra Hoy sus alas bailan en el cielo Junto a las estrellas Volando los barrios de solos Que lleven a la gente buena Y descubran todos los tesoros De nuestro planeta Volando las nubes de nata Sobre las ciudades dormidas Se llenan de agua Las calles se despierten Con lluvia bendita Volando flores de colores Sobre los parquitos de vela Algunos pescadores Salen a los mares Con las caras mojadas Y las manos abiertas En medio de la noche Vuelan las palabras Y se cantan canciones A la luna llena Solan el silencio Bajo las estrellas Volará mi mente Callada y serena Y te diré cantando Volando por el monero Volando por toda la tierra Hoy sus alas bailan en el cielo Junto a las estrellas Volando los barrios de solos Que lleven a la gente buena Y descubran todos los tesoros De nuestro planeta Volando por el monero Volando los barrios de solos Volando por el mundo entero Volando por toda la tierra Hoy sus alas bailan en el cielo Junto a las estrellas Volando los barrios de solos Que lleven a la gente buena Volando por toda la tierra Y descubran todos los tesoros Volando por toda la tierra Volando por toda la tierra Volando por toda la tierra Hoy sus alas bailan en el cielo Y descubran todos los tesoros Volando por toda la tierra Volando por toda la tierra Volando por toda la tierra Que lleven a la gente buena Volando por toda la tierra Y descubran todos los tesoros Volando por toda la tierra 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 Con la tierra, con los estados, con los cielos, con las estrellas Con la tierra, con los cielos, con los cielos, con los cielos Con los cielos de nuestro planeta